Ay, si querés sabe, señores, lo que se lo sabe, ay, si querés sabe, señores, lo que se lo sabe, ay, si querés sabe, señores, lo que se lo sabe, cuando senta un cariño, la maquina, senta en el paraíso, de la alegría, de la alegría última, de la alegría. Buenas tardes. Gracias. 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 ¡Oe! Dime qué te pasa, un carita rosa, dime tú qué tienes, dime qué te pasa, qué está tan llorosa. Dime tú qué tienes, dime qué te pasa, qué está tan llorosa. Dime tú qué tienes, dime tú qué eres. Dime tú, dime tú, dime tú. ¿Allciplinar a nadie? Ana Another La La Comua. Dime tú, dime, buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias!